La India celebró este jueves un Día Internacional del Yoga de Récord después de que el popular gurú Baba Ramdeva asegurara que congregó en un descampado en el oeste del país a más de 200.000 aficionados de este arte milenario. Más de 200.000 yoguis se congregaron en «la ciudad de Kota» en el Día Internacional del Yoga 2018. «El yoga es la mejor vía para que los estudiantes no tengan estrés», escribió Ramdeva en su cuenta oficial de Twitter junto a una imagen panorámica con las miles de personas que le acompañaron durante la mañana. Según el libro Guinness de los Récords, la reunión más multitudinaria hasta ahora de gente practicando yoga se había producido el pasado 21 de junio en la ciudad meridional india de Missouri, con 55.506 asistentes. Como en las tres ediciones anteriores del Día Internacional del Yoga, el primer ministro indio, Narendra Modi, máximo impulsor de la jornada y ferviente yogui, encabezó el principal evento de la jornada en la ciudad norteña de Dejshadum, a los pies del Himalaya. El primer ministro de la India, un ferviente practicante del yoga. AP, el primer ministro de la India, un ferviente practicante del yoga. AP, el Día del Yoga se ha convertido en uno de los mayores movimientos de masas en la búsqueda de una buena salud y bienestar. En el yoga tenemos la solución perfecta a los problemas que enfrentamos, ya sea como individuos o en nuestra sociedad, señaló Modi en su discurso ante miles de asistentes. Dejshadum tomaba en esta cuarta edición del Día del Yoga el relevo como eje central de los actos de Modi a las ciudades de Lagno, Norte, Chandigarh, Oeste, y Nueva Delhi. Bea también, elefante practica yoga en calles de Sudáfrica. La capital india también contó hoy con un multitudinario evento de instructores y seguidores del yoga para conmemorar el día frente al monumento de la Puerta de la India en el centro de la ciudad. El yoga une a las familias en el mundo, si vemos todos los problemas que existen, como los chioques comunales, el terrorismo, si queremos que la armonía regrese a nuestra sociedad, hacerlo es la mejor vía, dijo AF el instructor Sudir Kumar Onkara. Muchas empresas indias también se unieron a la jornada, como la Aerolínea Indigo, con empleados practicando en 46 aeropuertos nacionales sesiones de yoga, una actividad que supone «un pequeño paso hacia el bienestar», informó la compañía en un comunicado. El yoga es una disciplina oriental milenaria, AP, hombre anciano practica yoga en la India. AP, aunque la India alberga los principales eventos por el Día del Yoga, más de un centenar de países se han unido para impulsar esta disciplina, como Japón, Estados Unidos, Suecia, Brasil o España. El yoga, una disciplina oriental milenaria, tiene su origen en los antiguos «vedas», palabra que significa «sabiduría», las escrituras hindúes que datan del 1500 a.C. y forman la base de la religión. Indú, Modi ha tratado de impulsar fervorosamente desde su llegada al poder hace cuatro años esta disciplina, destacando la creación de un viceministerio de AYUSH, siglas de Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha y Homeopatía. Con información de FAE. Gracias.